Hernández Colón fue el cuarto puertorriqueño en ser electo gobernador de Puerto Rico entre 1973 y 1977 y un segundo periodo entre 1984 y 1992. Que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. En total 12 años al frente del gobierno, lo que le convierte en el segundo gobernador más longevo en la historia de Puerto Rico por detrás de Luis Muñoz Marín. Su figura alcanzó una importancia predominante dentro del Partido Popular Democrático y como ícono del movimiento estadolibrista en la isla, que hasta su muerte contó con sus opiniones dentro de la discusión ideológica de la colectividad. Afirmamos que el fortalecimiento de Lela debe lograrse dentro de su estabilidad y permanencia, con respeto a las aspiraciones de otros puertorriqueños, en un clima de tranquilidad y de hermandad. Antes de ser gobernador, Hernández Colón ya era visto como un prodigio dentro de la política local, tras ser el secretario de Justicia antes de cumplir los 30 años y presidente del Senado con menos de 35. Su estilo dominante y pasional caló hondo entre las huestes populares, que lo elevaron a casi la categoría de un héroe en la época en la que enfrentó a sus dos principales rivales políticos, Carlos Romero Barceló en su primera etapa y Pedro Rosselló en su último periodo como gobernador. Hernández Colón nació el 24 de octubre de 1936 en Ponce, el mayor de los tres hijos de Rafael Hernández Matos y Dora Colón Clavel. Curso estudios primarios y secundarios en la Escuela Rafael Pujals y en el Colegio Ponceño de Varones en Ponce. En 1953 obtuvo el diploma de la Escuela Superior de Valley Forge Military Academy en Wayne, Pensilvania, Estados Unidos. Tras graduarse con honores en 1956 con el grado de bachillerato en Artes en Ciencias Políticas en la Johnson Hopkins University en Baltimore, obtuvo el grado de licenciado en Derecho Valedictorian Magna Cum Laude en 1959 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En 1962, con apenas 26 años, Luis Muñoz Marín lo incluyó en el llamado Grupo de los 22, un comité de jóvenes al cual el patriarca del Partido Popular Democrático dio la encomienda de definir el futuro del ELA. En su último término como gobernador recibió de la mano de los reyes de España y a nombre del pueblo de Puerto Rico, el premio Príncipe de Asturias por su defensa del español tras impulsar una ley que hacía del castellano el único idioma oficial. Con esa lengua nacimos, nacemos y morimos, rezamos y nos amamos, o sea, es nuestra lengua. En 1992 anunció su retiro de la política activa. Como un solo hombre o como una sola mujer, como un solo ser humano, el Partido Popular va a ir unido y ustedes pueden contar conmigo y con mi llamada a todos los populares para que eso sea así. Sin embargo, su influencia sobre las decisiones dentro del Partido Popular Democrático se siguió resaltando hasta sus últimos días en temas como la discusión del estatus de la isla. No vamos a votar porque este plebiscito no tiene valor alguno, porque este plebiscito no ha sido avalado por el Departamento de Justicia Federal. A Hernández Colón le sobrevive su esposa y sus hijos Rafael José Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio.